¿Qué es lo que todavía no hemos logrado responder desde el empresariado, desde los comercios? ¿Por qué? No por los comerciantes que están solicitando a las cinco empresas que colocan el POS la posibilidad de contarlos. Pero hay un tema logístico que no tiene la velocidad que de pronto tiene la emisión de las tarjetas y ahí es donde de pronto tenemos un desencuentro. De todos modos, desde la representación empresarial estamos haciéndoles llegar información a los empresarios y los que quieran informarse entran a la página del BPS y allí encontrarán todo. Les digo a los empresarios, este instrumento tiene costos, sobre todo para el pequeño empresario. Sí, menores si lo comparamos con perder los clientes que cuando tengan este instrumento, el plástico, si no se van a ir a comercios de un porte mayor y el más pequeño va a ser el más perjudicado. Así que cuanto antes incorporemos la tecnología de la tarjeta BPS prestaciones, mejor para todos. ¿Cuántos comercios aceptan la tarjeta hoy en día? Estamos en el entorno de los 2.500. Es un número importante, muy importante, pero a veces la gente no lo tiene tan cerca de su barrio como lo desearía. Las tarjetas se aglutinan fundamentalmente en la periferia de las ciudades, porque es allí donde hay menos poder adquisitivo y donde hay obviamente más tarjetas. Por lo tanto, los comercios que están en la periferia deberían ser los primeros en tener este producto. ¿Cuántos comercios están en la periferia deberían ser los primeros en tener este producto?